Hoy es un día muy especial en el que queremos saludar a todas las enfermeras y enfermeros que son parte de nuestra comunidad UC Cristus. Destacamos en ustedes lo mejor de nuestra institución, el compromiso, la ocasión y el profesionalismo en su quehacer diario y la entrega con la que acompañan y cuidan a nuestros pacientes. Ustedes son parte fundamental del sistema de salud de nuestro país. Prestan un servicio vital a las personas en sus distintas áreas de desempeño, brindando siempre una atención de excelencia y humanizada. Como enfermería somos profesionales clave en los equipos de salud multidisciplinarios, responsables de la gestión de cuidado con enfoque humanizado y centrado en el paciente, con gran capacidad para impactar positivamente en la salud de nuestra comunidad. ¡Feliz día! Un muy feliz día de la enfermería. ¡Feliz día a todas nuestras enfermeras y enfermeros de UC Cristus! ¡Feliz día a todas nuestras enfermeras y enfermeras! ¡Feliz día a todas nuestras enfermeras y enfermeras! Gracias.